Y esto es para ti, Señor, milagroso, fortaleza de cantación Aquí estás, debemos moverte, te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos moverte, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos moverte, te adoraré, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Y pasan los años, Señor, y tú siempre serás el Dios de milagros Aquí estás, debemos moverte, te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos moverte, te adoraré, te adoraré, aquí estás Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú